Hola Shadows, hoy le tengo aquí 132 curiosidades y datotes super mega reales, 100% real, no fake, un link, media falla en español para todos ustedes. Para que vean que esto es super real, ya tú sabes, ahora sí vamos a ver los datotes así super cool, ya tú sabes, vamos a verlos como van. Número 1. ¿Sabías que Ben 10 en realidad fue creado como una crítica a la sociedad contemporánea, siendo los aliens una forma de interpretar a las razas? Número 2. Ben en realidad iba a aparecer luego como el presidente del mundo, eso sí se vio, pero lo que no se dijo fue que en realidad él como presidente casi causa una guerra con nada más y nada menos que los Gurmans. Número 3. Algo que se pensó en la serie pero no se puso fue la idea de que en la universidad, Ben iba a pasar por una etapa de curiosidad sexual con otras chicas. Número 4. Al parecer Kevin estado en el proyector fue parte de una mafia de nada más y nada menos que órganos, humanos, eh. Número 5. Todos hemos escuchado del ADN delfín, elefante y hasta chimpancé en el Omnitrix, pero otro animal que se barajeaba para poner ahí era nada más que el pollo. Número 6. Un mito que se dice por ahí es que en realidad fantasmático es el alma de uno de los ayudantes de Asmuth atrapado en el Omnitrix. Número 6. Algo explica por qué el fantasmático está en el Omnitrix al menos. Número 7. En un guiño a Marvel se dice que si ves atentamente el episodio La Guerra de los Mundos, podrás ver a Loki pasar volando. Número 8. Ultra T está basado en realidad en Slenderman, pero robot. Número 9. Batman es el héroe favorito de Asmuth. Número 10. Ben y Rook iban los jueves a ver películas malas al cine como tradición. Número 11. La existencia de vehemente mil, treinta mil, cuarenta mil y así, son reales 100% no fake porque hay videos de eso. Número 12. La verdadera forma suprema de materia gris iba a tener un parecido más grande a los típicos marcianos, e iba a tener un ataque basado en ondas sonoras rítmicas. Algo así. Número 11. El poder de Alien X es definitivamente mayor de nueve mil y Goku le hace los mandados. Número 11. Asmuth, el creador del Omnitrix, así es, era manager de Luis Miguel. Número 11. Buen sistema planetario, Galvan. Número 11. Uno de los creadores de Ben 10 antes de venir con la idea se topó con un hombre que le dijo que tal vez debía hacer una serie sobre un niño y aliens. Número 11. Ese hombre era Albert Einstein. Número 11. Si juntamos los intros de todas las series y lo ponemos en reversa, podrás escuchar un mensaje secreto. Número 11. Suelen decir que si a las tres de la madrugada te paras frente a un espejo y cantas el intro a todo pulmón en arameo, Número 11. Te cae la chancla de tu mamá. Número 11. Yuri Rigg fue definitivamente inspirado en Satanás, debido a que su creador hizo un pacto con el diablo. Número 11. Se planeaba que el anime Ben 10 tuviera un crossover con otro anime de su universo. Número 11. Dragon Ball Z. Número 11. Upchuk en sus ratos libres trafica droga. Número 11. Trafica órganos con Kevin. Número 11. La voz de Ben iba a ser doblada en un inicio por Megan Fox, pero hubieron problemas al momento en el que ella entraba, ya que los creadores nunca habían hablado con una mujer que no sea sus madres. Número 12. Fuego es vegetariano y budista. Número 13. Cuatro brazos en realidad es un traje manejado por cinco galvancitos. Número 14. Definitivamente va a haber una película 5D de Ben 10. ¿Espera qué? Sí, 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 lo dice el título de ese video. ¿Y el video qué dice? ¿Importa? Sigamos. Número 15. El verdadero nombre de bestia es Jorge. Número 16. Six Six y Krab estuvieron casados por tres meses secretamente hasta que Krab engañó a Six Six con otra. Número 16. Ten-ten. Número 17. Diagon sigue vivo y tiene una casa en los Himalayas. Número 18. Una de las misiones del abuelo Max en sus días de plomero fue vencer a uno de los aliens más poderosos de todos. Número 17. Superman. Número 18. El segundo nombre de Vilgax es Stephanie. Número 18. Número 18. Número 18. Monoraña iba a ser Peter Parker en Civil War, pero tuvo que salir del proyecto por problemas con el guión. Número 18. Número 18. Feedback, Shock Squatch, Cerebron y Amphibian, todos son interpretados por el mismo actor, Chespirito. Número 18. Número 18. Bullshock y Frankestrike son los únicos aliens eléctricos que no son interpretados por Chespirito, sino por Vilgax. Número 18. Número 18. Actualmente Frío tiene su propia banda de reggae, Frío y los Marlies. Número 19. Fast Track en realidad es interpretado por XLR8, solamente que este decidió no afeitarse. Número 18. Los creadores de Ben 10 se conocieron en una convención de Dragon Ball, todos fueron disfrazados de Bulma. Número 19. Plutón en realidad no fue destruido en el episodio X es igual a Ben más 2, sino Júpiter. Plutón sigue vivo y se casó con nuestros 5 Galvans que manejan un traje favorito. Así es, se casó con 4 brazos. 37. Onepire en realidad es interpretado por Batman 38. El efecto en el que Cannonball parece rodar no es más que una gran bola impulsada por asustados hamsters 39. Bill Gax es hijo del famoso pulpo de las películas de la muy famosa saga de Disney, así es, Star Wars 40. ¿Sabías que también? Oye, 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 ¿qué crees que estás haciendo? Miren todos, es el famoso actor Nicolas Cage ¿Qué haces? Subo curiosidades y cosas que encontré en internet, es fácil y rápido y a la gente le gusta Además que todos se lo creen porque haces internet No, eso no está bien ¿A qué te refieres Nicolas Cage? Subir cosas en YouTube y tener contenido de calidad no es algo fácil, lo sé Tengo, tengo que decir que, tener que ir, investigar, dar tu opinión, escribir un guión, argumentar Y todo debe ser difícil sin sacar, copiar y pegar todo de una wiki Pero, trae sus beneficios, debes entender eso Y tú, tú, amiguito que está viendo esto, te lo digo yo, Nicolas Cage Muchos youtubers usan el sensacionalismo para ganar visitas y solo copian y pegan cosas de internet Tú podrías hacer eso, pero ellos quieren ganar visitas, así que lo hacen porque sí ¿Por algo el buen Medi hace curiosidades? No, el buen Medi no hace curiosidades ya No lo hace porque son cosas que uno hace solo Solo puede encontrar las malditas curiosidades en una visita a la wiki de Ben 10 Link en la descripción No caigan, amiguitos Sean libres Siempre busquen la fuente de donde sale la información Incluso pueden entrar en la wiki Link en la descripción Y en el chat podrían preguntar Y al final ir con quien sea que creó la información falsa Y decirles Oye, tú con tus títulos exagerados eres un tonto Es un consejo de mi, Nicolas Cage Amiguito, no caigas en el sensacionalismo Ni en los títulos exagerados Paz y amor, papu Bueno, buen, 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 buen Sistema planetario Sistema planetario Sistema planetario Orbán